a los nuevos integrantes el blanquito coli estrellado y la moda con los nuevos integrantes del grupo qué lindo está el blanquito este poco ya hago un muñeco lindo 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 que tienen los otros 4 a la león negrito para mí qué pintito este va a ser más que ser y ahora el juego ah hay 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 ya está inventando Mira, 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 mira Ay, mi madre ¿Será el macho?